Música Mi nombre es Ayrón Gonzalo Ningo, lo represento a la organización Oji de Campo. Soy de la comunidad de Humachno, actualmente estoy viviendo aquí y necesitamos su apoyo para la venta de nuestro cacao nativo, natural, biológico y para el desarrollo del turismo vivencial, el desarrollo en nuestra comunidad. Muchas gracias. Mira amigos, voy a decir una palabra, invitando a otros sitios que nosotros estamos manejando el derivado del cacao, el cacao nativo. Es como ya, ustedes ya, creo que ya han visto en televisión que están pasando a nivel nacional, sé que lo que manejamos el cacao nativo.